sí buenos días vamos a ver otro vídeo de excel en este caso os voy a enseñar cómo montar un gráfico que se ve últimamente mucho en redes sociales y en estadísticas incluso en televisión vale para todo el tema de la evolución del kobe y demás sería un gráfico como este de aquí vale nosotros lo que vamos a hacer es utilizar información que yo me he bajado de la página una página oficial del gobierno de españa donde tenemos las estadísticas de las transmisiones de derechos de propiedad por comunidad autónoma mes y año vale de manera que partidos de esa información pues nosotros montamos un gráfico como éste y se va viendo la evolución vale a medida que va pasando el tiempo se va viendo la evolución vale podemos saber entonces cómo lo podemos hacer la información que vamos a utilizar es la que contiene esta tabla que está distribuida la información en diferentes columnas y cada columna es un campo tengo la columna que es el territorio columna de periodo c valor de año y el mes vale es decir en la primera columna tengo la comunidad autónoma con un número primero que lo identifica de dos dígitos y luego el nombre de la comunidad después tengo el periodo que está compuesto por siete dígitos los cuatro primeros dígitos sería el año y los tres últimos dígitos sería el mes y el número del mes vale por tanto esta primera línea serían las ventas de andalucía del 2020 de enero vale está aquí sería ventas de andalucía de 2019 diciembre y así sucesivamente la siguiente columna sería el valor que sería el número de transmisiones y aquí tengo dos columnas que lo que he hecho ha sido separar la información de este campo en dos vale aquí aparece todo junto año y mes y aquí separado año y aquí separado mes vale esta información que vamos a subir a power pivot y partiendo de aquí vamos a hacer el gráfico que os he enseñado para ello tenemos que cerrar este excel me voy a mi power bi tengo un lienzo en blanco en algún vídeo anterior explicado un poquito cómo se distribuye el interface de power bi vale lo pondré aquí arriba el enlace por si queréis visualizarlo o si nos acostumbras a utilizar power bi pues sería interesante que le echarais un vistazo vale entonces lo que voy a hacer es decirle que quiero subir a power bi hay la información que contiene la tabla que os acabo de enseñar no voy aquí a obtener datos excel busco el directorio donde tengo el fichero que sería este de aquí le digo a abrir vale aquí me aparece un listado con las pestañas de mi libro de excel tiene tres pestañas el que contiene la información es esta de aquí la primera vale está aquí está en blanco y está aquí está en blanco por lo tanto únicamente voy a seleccionar la primera de ellas que es la que contiene la información que yo me quiero subir y le voy a decir cargar vale ya tengo la información subida a power bi y lo vamos a ver que está aquí en datos aquí está territorio periodo valor año y mes lo que voy a hacer va a ser aquí la columna de valor vale que me subido la información tal cual y no me va a aparecer separado de miles lo que voy a hacer es darle formato para bajar un poquito para que lo veáis veis que aquí tiene cuatro dígitos no aparece con separado de miles entonces voy a dar aquí al icono del formato para ponerle un formato con separado de miles que es el mismo que utilizamos en excel vale esto aquí lo voy a ordenar vale entonces tengo la información de primera columna comunidad autónoma periodo completo el valor el número de las transacciones la columna de año y la columna de mes vale pues me voy aquí al icono de mi informe tengo mi lienzo en blanco y lo que voy a hacer va a ser insertar aquí mi objeto vale el objeto que vamos a utilizar es este de aquí vale que se llama barch el reis no aparece por defecto en la configuración que trae power bi entonces para dejar para descargarlo vosotros lo que tenéis que hacer es pulsar en los tres puntitos ir a importar de absurde vale y aquí en el marker place tenéis diferentes objetos que os podéis bajar vale los tenéis aquí clasificados por categorías y si sabéis el nombre como es este caso le vamos a poner bar char reis vale y aquí está sería el primero de ellos que nos sale este de aquí vale entonces una vez que le tengamos le decimos agregar perdón le decimos agregar aquí yo ya le tengo aquí insertado vale por lo tanto no lo se lo voy a decir le decís agregar o lo descarga y os aparece aquí vale sin problema vale entonces una vez que lo tenéis descargado yo lo selecciono me lo inserta mi lienzo en blanco y como todos los objetos que utilizamos en power bi justo debajo de todos los tipos de objetos que podemos utilizar tenemos aquí digamos como tres apartados el primero de ellos que es para situar los campos que queremos visualizar con el objeto que hayamos elegido el segundo que es el rodillo que para darle formato al objeto que hayamos elegido y el tercero es para hacer un análisis vale que esto depende del objeto que utilicemos se puede utilizar o no entonces vamos a utilizar este de aquí y aquí lo que nos dice es que le digamos primero qué información es la que queremos mostrar que la que queremos mostrar la información del territorio vale de las comunidades autónomas luego tenemos que decirle qué valor queremos mostrar que el valor que queremos mostrarle sería este de aquí que se contiene los datos y luego el periodo que el periodo que queremos utilizar es el año y aquí en año lo que vamos a hacer es asegurarnos de que no aparece la suma vale porque yo no quiero que me aparezca la suma que me había haciendo el acumulado sino que lo que quiero es que me aparezca información de año por año entonces no resumir vale y aquí lo tenemos vale como veis es muy sencillito pero también tiene sus limitaciones vale se puede hacer más cositas os voy a enseñar otro que tengo por aquí ese sería el mismo que acabamos de demostrar bueno voy a enseñar cómo poner el título vale aquí tenemos tenemos ya insertado el informe tomamos era que el rodillo y en el rodillo en título podemos poner el título que queramos que yo lo he llamado transmisiones derecho de propiedad por comunidad autónoma entonces me vengo aquí transmisiones derecho de propiedad por comunidad autónoma y esto es desde el año 2007 al año 2020 le iba a aceptar ya me la ha cambiado y lo que voy a hacer va a ser también cambiarle el tamaño del texto le voy a poner un poquito más grande bueno pues ahí está bueno tengo aquí otro en lo que he hecho ha sido poner aquí un segmentador vale de manera que el gráfico se me va actualizando pero en lugar de ir acumulando todos los años desde el año 2007 al 2020 los movimientos que ha habido pues por ejemplo puedo saber imaginaros el 2010 vale me muestra la información del 2010 luego le digo el 2011 me muestra la información del 2011 2012 vale me va segmentando la información que queremos mostrar que quiero mostrar en mi gráfico en lugar de hacerlo todo del tirón pues poder eligiendo qué año es el que yo quiero mostrar en mi gráfico vale y luego tengo aquí también un dashboard vale que esto está con toda la información que hay de la página oficial del gobierno de españa con determinadas transformaciones lo subiré en un futuro posiblemente vale y sirve para hacer un análisis yo tengo aquí por ejemplo un cuadro con estadísticas donde me da la información anualizada y cada línea es un mes y aquí abajo tengo las diferentes comunidades autónomas y luego tengo un gráfico que cada columna me representa las transacciones realizadas en un año si yo quiero hacer un análisis por ejemplo del año 2010 pulsaría el 2010 como son gráficos interactivos me filtra la información para el año 2010 y aquí en este objeto lo que hace es que me muestra en un color más intenso las transacciones que representa el año 2010 sobre el total de transacciones vale quito el 2010 si por ejemplo quiero hacer un análisis por ejemplo por meses y quiero saber por ejemplo el mes de junio vale bueno pues yo sé el mes de junio como evolucionado en cada uno de los años y aquí en este gráfico también tengo marcado en un tono más intenso las transacciones del mes de junio sobre el total de cada año vale bueno se pueden hacer análisis de diferentes tipos dado que te permite hacer interactuar con los mismos y luego tengo aquí otro vale que también es información la misma información y luego tengo aquí un gráfico que lo que me presenta cada barra son las transacciones que se realizan cada comunidad autónoma vale de manera que yo por ejemplo puedo hacer un comparativo entre las ventas de andalucía que parece ser que la comunidad donde se realizan más transacciones por ejemplo con la comunidad de madrid vale y entonces aquí tengo un gráfico que me hace una comparativa de las transacciones de andalucía con la comunidad de madrid vale y por ejemplo imaginaros que yo quiero hacer un análisis para el año 2013 vale pues aquí tengo el gráfico que me visualiza la información del 2013 por meses de la comunidad de madrid y de andalucía vale y puedo ir haciendo comparativas en función de mis necesidades vale quito el filtro y bueno eso es un anticipo de lo que se puede llegar a hacer con power bi pues nada más espero que os haya resultado utilidad subiré vídeos explicando más cositas de power bi por lo que si os ha resultado de interés os agradecería que le dirías a un like y si os gustan los vídeos pues si os podéis suscribir al canal pues mucho mejor pues nada más espero que paséis un buen día y que os vaya haciendo leve el confinamiento saludo para todos